Me he enterado de que Ebra ha estado dándole puertas a la idea de marcharse del pueblo ¡No me digas! O quizá el rumor era que en este pueblo nos va a la marcha ¡Eso seguro! ¡Hola animalitos crossineros! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf ¡Welcome a Vivo! Chicos, antes de empezar con el capítulo de hoy Tengo que mandar un par de saluditos a dos animalitos crossineros de corazón Que siguen la serie y que se han hecho con el pack de stickers de Leven de la comunidad de Amino Así que un saludo y un abrazo para Nintendero42 y para Rosa2709 Muchísimas gracias chicos por seguir la serie Y muchísimas gracias por haceros con los stickers de Leven Que muchos me preguntan ¿Cuál es el pack de stickers? Porque tengo dos pack de stickers en la comunidad ¿Cuál es con el que se consiguen los saludos? Pues es, tengo dos El de los chihuahuas y el de Leven Pues el de Leven El de los chihuahuas da títulos El de Leven da saludos Así Bueno chicos Hoy tengo cositas que hacer Pero mientras también me gustaría empezar a hablar con los vecinos ¿Por qué? Por ejemplo, quiero hablar con Ebra Porque ya lleva bastante tiempo O para mí lleva demasiado tiempo Ya en Easttown Y me gustaría pues por lo menos Por lo menos tener una fecha ya de su salida Y me gustaría seguir conociendo a más vecinos Otros me dirán Leven eres una impaciente Porque todavía no conocemos a Ebra Y hay muchos incluso que están haciendo fanarts de Ebra La gente ¡Ole! ¡Ole Ebra! Que por cierto geniales los fanarts También aprovecho para decir que hoy A ver, hoy lo estoy grabando esto el viernes Pero lo estaréis viendo porque lo voy a publicar el domingo Así que hoy domingo, día 30 de junio Es el último día para que me enviéis vuestras banderas Para el concurso de la banderita de Easttown He seguido recibiendo un montón de banderas Tanto por Twitter e Instagram Con la etiqueta ArrobaLevenGames También he recibido por email Recordad mi email es Losjuegosdeleven ArrobaGmail.com Y hasta por la comunidad amino La gente se ha animado también a publicar sus banderas Chicos, estoy desbordada Estoy súper in love Y me encantan las banderas Va a ser súper difícil encontrar Cuál será la próxima bandera de Easttown Pero bueno, tened por seguro Que la semana que viene Tenemos nueva bandera en el pueblo ¡Ay, qué emoción! Bueno, a ver Voy a empezar a moverme ya Porque tengo cosas que hacer A ver, por aquí he visto antes a Osunio Lo que pasa es que no sé si Se habrá ido más para allá Y cuánto tiempo hace que no veo a Aristo en su casa Y de verdad que me gustaría encontrármelo Para ver si ha podido poner a su hijita Con Osunio A buen recaudo He perdido a Osunio He perdido a Osunio Yo no sé, no sé Cuando me he sentado ahí para hablar Os juro que estaba paseándose por la parte de atrás Miren esa mariposa Y que la están mirando también a Osunio Es un alas de pájaro Espérate, eso no lo puedo dejar pasar, eh Ni siquiera sé si la tengo en mi colección Porque ya sabéis que yo como en este pueblo No me dedico a completar las colecciones Pues no tengo ni idea A ver, Osunio Espérate que me quite esto Hablemos tú y yo Que te veo con tu jersey de ciervos No hace latida de tiempo que no hablamos, doctora L Sí que es verdad que hace tiempo que no te veía, eh Mejor así Mi historia te gustará más todavía No me digas, Osunio Necesito que me cuentes qué has hecho con tu vida Déjate de sueños Porque ya me sé esa conversación ¿Qué has estado haciendo últimamente? Hablemos Tengo un problema Y quizás seas la única que lo pueda solucionar Ay, mirad las manitas detrás de la espalda Y todos enrojaditos ¿Qué te pasa, Osunio? Necesito fruta Como sea Y además Tienes manos que son perfectas Para coger fruta Vaya por Dios ¿Ves? Ya por dónde voy con esto Yo te consigo fruta, Osunio ¡Chachi! Va a ser una pasada Sobre todo para ti Que te la vas a comer Vale, primero necesito esta mariposa Y si quieres ahora te llevo una cereza A ver, mariposa No te creo No te creo Esto me está recordando a los tours Que hice el otro día en el directo Eso es una Ah, vale, qué susto Por un momento os juro que había pensado Que esta valla era de una casa Digo, no puede ser ¿Qué está pasando? A ver Capturada la mariposa Es la alas de pájaros Sí Vale Sí que la tenía Sí que la tenía Vale, de momento no tenemos a nadie en la acampada Todavía no he perdido ninguna oportunidad Es que, chicos, imaginad que esta quiebra Y que de repente mi próximo crush Llega con su tienda de campaña A la zona de la acampada Y yo no le puedo decir que se quede Por culpa de hebra O sea, entendéis mi problema, ¿no? Lo entendéis Vale, voy a recoger cerecita Para Osunio Y vamos a dársela Y sí, que no me olvido Que tengo que seguir pagando La parada de bus De hecho, tendría que irme a mi casa A sacar dinero Porque no tengo suficiente en los bolsillos Porque la parada es súper cara Amoristo Lo sé, Osunio Pues nada que se te ofrece Te traigo lo que me has pedido Me has dicho que tenía Unas manitas perfectas Para recoger fruta No sé si eso era Mira, tengo una De hecho, tenía una pera deliciosa En los bolsillos Mira, te voy a dar la pera deliciosa Que sé que te va a gustar Más que las cerezas Toma ¡Qué pinta tan rica! ¡Ay, Dios Osunio! ¡Qué mono es! ¡Ay! No creo que vaya a comer Nunca una pera deliciosa Tan deliciosa Tengo que darte un regalito Por traerme esa fruta Espero que te guste Mi suelo bambú Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Tú tienes el suelo bambú puesto en casa No, 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 no puede ser O sea, no me creo que hayas quitado El suelo de bambú de tu casa Para dármelo No puede ser Este momento no puede No, no puede ser cierto Lo peor de todo es que no puedo Entrar a comprobarlo Porque evidentemente Osunio no está en su casa Y no podemos entrar Vale, a ver Necesito sacar dinero Vamos, lo necesito Como el dinero Que necesito ahora mismo A ver Ay, mi casa Es que me gusta tanto Voy a volver a abrir La cajita Del anillo De Lu Hablemos, chicos Hablemos Voy a hacer un primer plano Así Que se vea bien el anillo Cuando yo me casé con Lu En la boda Mis votos Que los tuve que improvisar En ese momento Porque de repente Yo tenía un chiste Súper malo Preparado para los votos Y de repente Lu Hizo unos votos preciosos Yo dije Que mi amor por ella Iba a durar para siempre Y eso significaba Que mi amor por ella Terminaría En el momento En que saliera Animal Crossing para Switch Porque era una broma Pensando que jamás Iba a salir ya El Animal Crossing para Switch Y ahora mucha gente piensa Que cuando llegue El Animal Crossing para Switch Yo ya me voy a divorciar de Lu Y nuestro matrimonio se acabará Vamos a calmarnos Vamos a esperar Mi amor por Lu Sigue intacto Y ya veremos Que pasa cuando llegue El Animal Crossing para Switch Si renovamos votos Si nos volvemos a casar O que pasa Pero cálmense Cálmenseme Vale a ver Mira si estoy sentada No puedo abrir verdad No no puedo Vale de todas maneras No tengo que abrir nada Tengo que ir al cajero automático Que no se porque me dio hacia un lado Cuando tengo que bajar Por aquí por el sótano Me parece a mi Eleven que ya ni en tu casa Te aclaras Pues eso Que yo a Lu Sigo queriéndola Vamos muchísimo Mira Aún tengo aquí El cuadro de mandos Que me dio Surfín Digo surfín Roque Y no los utilizar Bueno a ver Vamos a sacar dinero Vais a poder comprobar Lo pobre que soy Vale Retirar vallas Vamos a ver Creo que la parada Costaba unos 160 y algo mil Así que por si acaso Me voy a sacar unos 200 mil Para que me sobre dinero Vale Y me quedan 450 mil Toma ya Súper rica Bueno Vamos para allá Chicos Voy a terminar de pagar La parada Y hoy aquí tenemos Otro proyecto municipal Vale También voy a dar Un pequeño rodeo Para ver si me encuentro A alguno de mis vecinos Oye por cierto Yo no sé vosotros Aquí está Aquí está Surfín Yo no sé vosotros Pero hace un calor increíble En mi vida real Tenemos una ola de calor Que nos está matando Un verano Impresionante Y yo no sé Que pasa en mi pueblo Que siempre que entro Para jugar Está nublado O lloviendo También leí comentarios Que en vuestros pueblos Está pasando lo mismo Pero cuando va a llegar El verano de verdad Aquí Animal Crossing En julio supongo Bueno Surfín ¿Qué opinas de todo esto? ¿A ti el calor te gusta? ¿Qué tal Devil? No te veías desde hace una temporada ¿Eh? A saber que habrás estado haciendo Se me hace raro Que pasase tanto tiempo sin ver Nos estabas evitándome Pues hay que ser bromista Pero que no ¿Cómo te voy a estar evitando? Por favor Surfín Cuéntame en este tiempo ¿Qué has estado haciendo? Eh Devil ¿Estoy teniendo Yehu? Sí Cuéntame ¿Algún cotilleo Surfín? Me he enterado No me digas No me digas más No me digas más No me digas más No me digas más Me he enterado de que Hebra ha estado dándole puertas A la idea de marcharse del pueblo No me digas O quizá el rumor era Que en este pueblo Nos va la marcha Eso seguro Surfín ¿Lo habré entendido mal? Bueno Yo por si acaso Te lo digo Para que lo sepas Que conste que Surfín No me ha dicho Y yo no quiero que se vaya Que conste Que no tiene Mucho interés A ver Dulce está en su casa Pues vamos a entrar Y a darnos una vuelta Vamos a ver que tal está la casa de Dulce Fíjate Antes lo digo Y antes me dicen Que se quiere ir Hebra Uy madre mía Tengo que encontrármela ¿Qué tal Dulce? Hola cielo Te has levantado tan prontito Solo para venir a verme Pero porque es tan bonita ¿Por qué? ¿Por qué Animal Cruising? Eres un encanto cariño Y necesitas algo Bichín ¿Cómo va todo Dulce? Hace tanto tiempo Que tengo este pez león Que debería cambiarlo ¿No crees? ¿Así? ¿Te quieres deshacer de tu mascota? Si encuentras algo que sea Del mismo tamaño ¿Me lo traerías Lev? Vale ¿Quieres algo que colocar Encima de otro algo? Vale ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Una planta sería perfecta ¿Verdad? Yo creo que a Dulce Le iría súper bien Tener plantitas en casa A ver Repollo No está en casa Tengo que hablaros chicos Llevo pensando Varios días Dándole vueltas a la idea Sabéis que en el Animal Crossing Lo voy a decir como me dé la gana O sea ya Me rindo En el Animal Crossing New Horizons Podemos tener Bueno podemos En el principio tendremos Dos vecinos Que vendrán con nosotros En el avión Que tendrán la misma hipoteca Que nosotros Porque se han endeudado Igual que nosotros Con los billetes Con la tienda No sé si también tendrán teléfono Eso sí que no lo sé Y que ellos A su ritmo Poco a poco Sin que nosotros hagamos nada Irán mejorando Su vida Su casa Irán ampliando Irán pagando la hipoteca Irán mejorando todo Y Irán prosperando Entonces yo pensé En lo genial Que sería Que uno de mis dos vecinos Cosa que me parece Que será imposible Fuera Repollo Porque sabéis que yo A Repollo Lo traje al pueblo Intentando darle Una vida mejor Cuando fuimos a su caravana Que lo tenía todo lleno De basuras Y cajas Y dije Ya está Lo voy a traer a Ice Town Para darle una vida mejor Para ir cambiando De los muebles Y de repente Es verdad Es verdad que su casa No cambió mucho No conseguí cambiar Las paredes Y el suelo Pero prosperó Consiguió dinero Consiguió un oficio Parece ser que también Se dedicó un poquito A robar joyas Pero bueno Aparte de eso También fue padre Y yo creo que Repollo Ha mejorado un montón Su vida Pues eso me hubiera encantado Verlo En el Animal Crossing New Horizons Me encantaría ver A Repollo Con una tienda de campaña Y poco a poco Ir mejorando su casa Y ver como prospera Cosa que me parece Que será difícil Porque tengo pocas esperanzas De que Repollo esté Pero bueno Tampoco voy a decir nada Porque quién soy yo Y qué sé yo De qué vecinos estarán Y quiénes no También he leído Muchos comentarios Y también hemos estado Hablando por Amino En chats Que hay gente Que quiere Que haya vecinos Insectos A ver A ver Más allá De si sería Chulo O no sería chulo No soy yo tampoco Quien para decir Si eso es guay O no es guay Pero imaginaos Que de repente Cazáis una cucaracha Delante de vuestro vecino Cucaracha Y os vais a venderla Y podría ser su tío O sea es que Es un poco locura Porque vamos aquí Los insectos Animal Crossing Valen lo que Lo que quiera Darte El comprador de turno O sea es que Es un poco feo Estar ahí O sea Delante de un vecino Que sea un insecto Y tú ahí traficando Con sus familiares Es un poquito feo A ver Tengo por aquí Bambú que sacar Espérate Y a ver Esta es la casa de Ebra Me gustaría Madre mía Tengo todo el dinero En los bolsillos Menos mal Menos mal Que Easttown Es un pueblo seguro Y sé que nadie Me va a robar el dinero Pero bueno Y es una cosa Que al principio De jugar En Animal Crossing Tenía un poco trauma Porque a veces Pues eso que Ibas a comprar nabos O cosas así Estoy hablando Del Wild World ¿Vale? No es bambú Es un Además es verdad Si el bambú Si está así No puede reproducirse Ahora que lo pienso Vale Es un trauma Que yo tenía Cuando empezaba A jugar al Wild World Y es que si Dejaba Dinero por el suelo Porque de repente Pues eso Iba a comprar bambú Y no me cabía Oh bambú Tío Tío Leven Por favor Iba a comprar nabos Y no me cabía Todo el dinero Pues lo iba dejando Por el suelo Y tenía el trauma De que de repente Iba a pasar algún vecino Y se lo llevaría Os juro que Iba corriendo Para volver a cogerlo De no, no, no Que me lo quitan Que me lo quitan O que desaparece Yo que sé Yo que sé Estaba muy loca En ese momento El caso es que no Ya sabemos Que nuestros pueblos Animal Crossing Son súper seguros Nuestros vecinos Son súper honrados Y no cogen nada Del suelo Que no sea suyo Así son Ah y bueno Y si se encuentran Algo por el suelo Lo llevan a objetos perdidos Muchis en su casa Pues sí que está Muchis ¿Cómo van esos recuerdos? ¿Has recuperado Algo de memoria? Ay Sí, es verdad Ya te vi cambiado de ropa Bueno Y este focazo A ver Como siempre Hay diferentes Opiniones Con respecto A Munchi Y hay gente Que dice Pues aprovecha ahora Que ha perdido Los malos recuerdos Para crear Recuerdos nuevos Y bonitos Y luego hay gente Que me dice Leven ya está bien Ya está bien Por favor Déjate ya de Munchi Bueno Que sea Munchi Quien lo decida Porque ya sabéis Que yo soy una desesperada Y una enamorada de Munchi ¿Qué tal Munchi? ¿Cómo estás? Ala Leven Por fin te pasas por mi casa Es todo un honor No me digas Si tienes algo que decir Yo tengo algo que escuchar Cuéntame tú Munchi Oye Hace poco deseaste Animal Crossing para Switch Por tu cumpleaños Y tú como lo sabes ¿Lo has recordado Munchi? No te creo No te creo Lute ¿Se ha hecho realidad? Pues mira Munchi Si y no Va a pasar otro cumpleaños Y seguimos Animal Crossing para Switch Pero por lo menos sabemos Que ya Ya tiene nombre Tiene fecha Y se está haciendo Y sabemos más sobre Así que Si en parte Si se ha hecho realidad Bueno a ver Le digo que sí Venga va Me alegro Leven Al fin y al cabo Tú eres la única Que puede hacer realidad Tus deseos Renato ya se encarga De los míos Así que Yo no me encargo De realizar tus deseos ¿No? Venga va Algo más antes De que me vaya Hola de nuevo Leven ¿Vuelvo buscando Mis sabios consejos? Sí Munchi Desesperada Ando ¿Cómo dices? ¿Que acabas de verme En la tele? Que va Si hace mucho Que no concedo Entrevistas Ay Munchi De verdad Loca me tienes Bueno Sigamos con el paseo Porque aún tengo Que ir a pagar En la parada de bus Pero sí que me gustaría Ver a Ebra Me encantaría Encontrármela He visto que no estaba Por su casa Tampoco está por los Arredores de su casa ¿No? Por aquí no la he visto Vale pues nada Pues voy a ir Haciendo camino Hacia la parada de bus Y a ver si me la encuentro Vale Más cosas que tenía Por aquí Apuntadas Las banderas Repoy Animal Crossing La parada de bus Que tengo que pagar También tenía apuntada La Ah sí 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 La campana Ay mira Del reloj Es que me enamoro Cada vez que lo veo Me enamoro Vale a ver Por aquí está Para apagar La parada de bus Es que ya no hay forma De quitarla ¿No? No ya no hay forma Alguien me dijo No sí Aún puedes hacerlo Puedes hacerla más centrada Pero es que claro El camino es de tres Entonces tendré que cambiar El camino igualmente A ver Giroide Vengo a pagar ya La parada de autobús Que me imagino Que los vecinos No sé si habrán pagado algo Hemos recaudado Dos mil cien vallas De un total De ciento treinta y seis mil ¿Yo he pagado algo de ahí? Supongo que era No sé Me parece mucho dinero Para que lo hayan pagado Los vecinos La verdad Dos mil cien Como mucho habrán pagado Ellos cien Vale Voy a hacer un donativo Y voy a darte Pues todo ¿Vale? Voy a poner una cifra exagerada Para que se ajuste A lo que falta por pagar Muy bien Pues me quedo con Ciento veintidós mil En el bolsillo Que tampoco está mal Y terminamos de pagar La parada de bus Cien Bueno chicos Pues tendremos que hacer La inauguración Para ver si conseguimos Que los vecinos Me pidan más cositas Ebra ¿Dónde te has metido? Es muy importante Ay Dios mío ¿Qué llevas puesto? Ah La ropa del otro día Ah ¿Se puede saber Donde te escondes? Que chup Estaba por aquí Por el pueblo Oye Tengo un plan Super chuli No me digas ¿Por qué no te acercas A mi casa Ahora mismo Divasa? Vamos Me parece un planazo Que chup Podemos hablar De muchas cosas Como de los Estupenda que soy Y lo mucho Que me admiras Y si hablamos De que Ebra Se quiere ir ¿Qué te parece? ¿Qué me dices Reina L? Chupi ¿No? Vamos ahora mismo Ketchup por favor Reina L Vas a alucinar Cuando veas mi casa Vamos Voy detrás de ti Nos vamos a casa De ketchup Tenemos una cita De divas Bueno En realidad Ella es diva Y yo la admiro Y ya está Pero La verdad es que quería Encontrar a Ebra O sea No me puedo creer Mira Suni Voy con ketchup No me puedo creer Que tenga la oportunidad De decirle Bye bye A Ebra Y mira Otro vecino De que pueda decirle Adiós Y no me la encuentre De verdad Vale Ketchup Hemos llegado A tu casa Ya me dirás tú ¿De qué quieres Que hablemos? Espera un momento Voy a abrir la puerta O tú misma Eh Pues tu casa Está despejadita La verdad Ponte cómoda Lo que veo Es que ya no tienes ropa Tenías Tenías ropa puesta Por ahí El bolsito Ya no lo tienes Vale Pero tienes la silla Pero bueno Los muebles De la serie Listón Tampoco están mal A ver Yo veo que te gusta mucho La vida campestre Eso es lo que veo Ketchup Más que diva Tú eres muy natural Que chuli Que estés aquí Diviértete divasa A ver También es verdad Que ketchup En sí misma Natural Y ya es diva Así que tampoco Tiene que esforzarse Mucho más Bueno a ver Te cuento Me han dicho Que Ebra Se quiere marchar Del pueblo Y yo estoy Como una loca Ahora buscándola Porque necesito Cruzarme con ella Para que cuando me vea Haga Hombre Leven Quiero decirte una cosa Pero no sucede Porque no la veo Por ningún sitio El estilo de mi casa Es un ejemplo A seguir para los demás ¿Quieres saber Que está de moda? Dime tú Que está de moda Un saco de dormir Pues vente de visita Pues aquí estoy ¿Tienes algo Dentro del horno? A ver Tienes leña No tienes nada más Bueno Ketchup Me tengo que marchar Así que dime algo Por última vez Mi casa ya es ideal De por sí Reina L Pero cuando tú entras Lo es mucho más Ketchup Por favor Si eso es posible Ketchup No sé si es lo más bonito Que me has dicho nunca Pero que preciosa eres Ketchup Por favor Ya está Decidido Quiero que esté en ketchup Y repollo En mi isla Nada más empezar Me encantaría De verdad Ya te vas Dime al menos Que te ha parecido mi hogar Se podría mejorar Pero es que Ketchup Te admiro mucho O sea Podrías tener aquí Un montón de basura Mentira Y te admiraría Mentira Es una pasada Ketchup De verdad De verdad ¿Piensas eso? No estarás intentando Quedar bien No Ketchup Pues no me voy a quejar Me encantan los halagos Dibasa Vuelve a visitarme Otro día Claro que sí Ketchup Vale por favor Ebra Voy a sacar El megáfono Aunque ya sabéis Que el megáfono En Easttown No funciona No funciona Muy de allá A ver Aquí no está No Por cierto Por cierto Que tengo que conseguir Algo para Para dulce Madre mía Muchas cosas tengo yo Que hacer A ver Estoy un poquito alejada Pero voy a intentarlo Vale Vamos a ver Ebra ¿Quién ha gritado Mi nombre? Hombre tanto como Gritar Tampoco eh Vale Voy a intentarlo De nuevo Por aquí Ebra Vale Está por La zona sur Está por la zona sur Y a la otra parte Del puente Acabo de ver Un objeto perdido Y voy a fingir Que no Vale Ahí está Ebra Voy a pasar Por delante de ella A ver si funciona Ebra Ebra por favor No me hagas esto Ebra Me han dicho Que tenéis algo Que decirme ¿Habrá sido Por llamarla? Ebra mira Me voy a ir A las galerías Ay repollo A buscar algo Para dulce Así que Cuando vuelva Espero que me digas Algo Bueno Vamos a ver Que cosas me encuentro Madre mía Y también quiero ir Alex Y también quiero ir A hablar con Canela Porque Quiero quitar La campana Como os he dicho A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un bonsai Había pensado Comprarle una plantita A dulce Esto se puede colocar Encima de otra cosa ¿Verdad? El pino bonsai ¿Cuánto cuesta esto? 1800 Yo creo que el pino bonsai Si que se puede colocar Encima de la mesa Voy a mirar De todas maneras En el piso de arriba Pero creo que El bonsai Sería buena idea Para dulce Vamos a ver Moned Que es de tu vida Bienvenida Gracias Tendo ¿Qué tal Moned? ¿Cómo estás? ¿Qué? Uy pero si eres tú Eleven No vuelves a darme esos sustos Podría haberte hecho algo horrible ¿Perdona? Perdona Moned ¿Tú qué vas a hacerme a mí? Vale No veo nada para dulce por aquí Todo es terrible De todas maneras Necesito algo que se ponga encima De otra cosa Así que por aquí No voy a encontrar nada Pues no sé si el pino bonsai Será suficiente Si será lo que necesita Dulce Pero voy a intentarlo Y también voy a intentar Ver si Tom Ya tiene la fachada Chuches A ver Tom ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la isla? ¿Cómo va el proyecto? Nada Nada En serio Y a todo esto Si se butó ¿Qué tal te va la vida? Eso de menos Hablar contigo La verdad Saludos La Academia de Artes Decorativas Está a tu completa disposición Tú y yo sabemos lo que quieres Te interesan los retos ¿Verdad? Los hay VIP De interior y exterior Doña Leven Tu red actual Es el destino de cuento ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero mis resultados Dime que tal va mi casa ¿Te gusta que me algo en tu casa? ¿Verdad Doña Perseverante? Veamos de nuevo los resultados Estoy encantado con mi equipo Qué profesionalidad Qué tesón Ah sí Los resultados Se pasaron las 6 de la mañana Ahí estaban Sin falta Tu estilo Era del cuento Eso es Y la valoración Del interior y el exterior Que has obtenido Es de 525.000 puntos Ole yo Hablemos del exterior Se nota que has puesto Mucho empeño Pero es que Tom Me está poniendo cosas difíciles Sobre todo en expresar el estilo El buzón chuches Es lo mejor del conjunto Estilo de cuento En estado puro Ahora en cuanto al interior A mi equipo Le ha dado una buena impresión El estilo de cuento Está presente aquí y allá La butaca rosa Que hay en el cuarto de atrás Es el mejor ejemplo Sin duda El secreto de los retos de estilo Es saber expresarse Mi equipo se dedica A juzgar el resultado Tanto el exterior Como el interior Entran en la valoración Vamos que todas las habitaciones Cuentan Excepto el sótano Por eso lo tengo hecho Una porquería Te diré que las partes exteriores Valen más Aunque no tengas muchas En resumen El exterior es un buen punto de partida Dalo todo Conquista a mi equipo Ah sí Presta atención Presta atención Ya me va a reñir Esto te va a venir muy bien Ya sé que tengo cosas Que en la pared Es ese puto Te doy tres consejos Para la decoración de interiores Que no se te olviden Uno Ten todo lo esencial Mesa, silla, cama, armario Cómoda Hasta ahí Hasta aquí bien ¿Verdad? Dos Todo debe estar en orden Que no haya nada tirado Por el suelo Ni cosas así Ups Tres Coloca todo en condiciones ¿A quién se le ocurre Poner un mueble de cara a la pared? Es que así se ve Cuando entra O si se puto Espero que toméis buena nota De todo lo que te he dicho Y ya sabes A ganar Bueno Eso es todo el momento Vaya, vaya Parece que tenemos Una alumna aventajada Es como si esto No tuviera misterio para ti Sigue así Ya verás como triunfas Madre mía No se callaba Parece que le habían dado Cuerda Bueno pues ya está Sigo sin la fachada chuches Pero ya me ha dado la chapa Así se puto Bueno pues me voy a hablar Con Dulce Para darle el pino bonsai No sé si me da tiempo A Va Voy a hablar primero con Canela Porque es que Son dos cosas Que me quedan por hacer hoy Necesito Quitar La campana Y necesito Hablar con Dulce Para darle el pino bonsai Ah si Y cruzarme con Hebra De nuevo Para ver si Ha recordado Que se quería ir Por favor no me falles Hebra No me falles ahora Que tal Canela Hola alcaldesa Leven ¿Puedo ayudarte en algo? Si A ver Esto te va a poner un poquito triste ¿Qué pasa? Ah si lo se Le he pagado yo Si Mañana ya estará acabado Porque no tomas el resto del día libre No me digas que no vas a poder hacer nada Proyecto municipal Vale No puedo hacer nada Porque le he pagado No te creo Pues nada Nada Canela Gracias eh O sea Hoy tu única labor Es darme las noticias De una cosa que ya sé Porque lo he pagado yo Gracias Canela Que te vaya bien en el smash Traidora Mucha gente Eh Sigue sin saber Si Canela Madre mía Aún tengo que cambiar Los diseños de De Zack Si Canela Estará en el New Horizons Y lo expliqué en el vídeo Pero algunos no lo entendieron Si vosotros os quedáis En vuestra tienda de campaña Sin evolucionarla Es decir Si no pagáis la hipoteca Pues no va a haber Nada más en el pueblo No No hará falta Que lleguen Negocios Ni edificios Importantes Pero si pagáis la hipoteca Y empezáis a mejorar Vuestra casa Y construís proyectos Por el pueblo Y hacéis los Los puentes Y hacéis las subidas Y lo que haga falta Para que siga creciendo El pueblo Entonces se crearán Negocios Y edificios No sabemos Si esos edificios Serán un ayuntamiento No sabemos Eh Cómo será Pero Canela Volverá a New Horizons Depende de nosotros Pero claro Como os digo No sabemos Si va a volver Como Como secretaria O qué Porque no nos han dicho Qué tipo de negocio Sería Voy a hablar con Dulce Porque todavía no he visto a Ebra Ahora volveré a buscarla Intentaré encontrarla Sin el megáfono Porque no sé Si funciona con el megáfono Dulce Te traigo una cosa Pero no sé si es para ponerla encima Voy a girar un poco la cámara Y así te veo Ay mira ese giroidito Que tienes ahí escondido Levantarse pronto No está mal Sobre todo si así Puedo hablar contigo Ay por favor Dulce Hoy me estás de verdad Eh Untando ¿Qué te parece? A ver Ah te podría dar también La mariposa Bueno Voy a darte El pino bonsai Que creo que la plantita Te va muy bien Toma ¿Qué tal? ¿Te parece bien? Ah un pino bonsai Es justo lo que quería A ver ¿Cómo queda? Cambiamos Transición Y de repente Dulce Coloca el pino bonsai Mira que bonito Queda genial Me alegro de haberte pedido ayuda Lev Deja que te dé mi viejo pez león A cambio Me imagino que me lo da Porque se lo di yo Y sigue vivo Porque si no No me lo daría Vamos Imagínate que de repente Yo estoy en un tiburón Y te dicen Toma te doy el tiburón Y tú no lo tienes catalogado Y Ah magia Bueno pues ya está El bonsai en casa de Dulce Que bonito queda Que bonito queda Vale Y ya me queda solamente Encontrar a Hebra Voy a intentarlo Sin ayuda del megáfono A ver si no ha corrido Los 100 metros lisos Esta oveja Vale por aquí no está Por mi casa tampoco Vale la última vez que la vi Estaba por esta zona Habrá cruzado el puente Se habrá vuelto a su casa Quien sabe En este pueblo Ya sabéis que Los vecinos hacen cosas Impresionantes Aquí está Ay no me quiere decir nada Hebra Voy a hablar con ella A ver si consigo sacarle algo Hola Leven Oye estás muy animada Ya lo ves Y bien querías decirme Que querías decirme amor Yo espero que fueras tú La que me lo dijera Cuéntame algo Te aconsejo que pruebes A usar piedras preciosas Para crear muebles Y demás Le darán un toque Muy personal Y elegante A tus diseños Ya verás Churfín le está empujando Diciendo Venga vete ya Aunque ten en cuenta Que ese truco No sirve con todos Los tipos de muebles amor Cuando tengas alguna duda Pregunta leal En la tienda de reciclaje Gracias por los consejos De tutorial Hebra Hebra no se quiere ir ¿Por qué me han mentido? Hebra no se quiere ir No hay forma No hay forma ¿Vais a hablar? Ketchup y Surfín Sería genial No sé de qué podrían hablar Surfín y Ketchup La verdad No se me ocurre Que puedan tener en común Pues nada Hebra No hay forma Voy a intentar Una última vez ¿Hay alguien que pueda Dejarme entrar en su casa Un momento? No por aquí no hay nadie Porque por aquí está Osunio Así que voy a entrar en mi casa Un momento Y voy a volver a salir Chicos Espero volver a encontrarme Con Hebra Y si no Pues ya me rindo Tendremos que esperar A la próxima oportunidad En la que Hebra Se quiera marchar Del pueblo Vale Vamos a ver Si ahora Lo conseguimos Voy a volver A donde estaba Hebra Espero que no se haya Alejado nada Porque no he hecho nada más Que entrar y volver a salir De mi casa Vale Hebra está por aquí Paso por delante Me mira Por encima del hombro Pasa de mi cara Esa es Hebra Señores y señores Esa es Hebra Pues nada Hebra no se quiere marchar De Easttown Me han mentido Me habían dicho Que se quería ir Me lo ha dicho Surfing De hecho Algún plan Estaba tramando Surfing Aunque tampoco parecía Muy apenado Bueno chicos Mírala Mírala a ella Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir conmigo Las aventuras de Easttown En Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau 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 Chau